La crema protectora no es la única solución. Tenemos ropa ahora que está especialmente diseñada, que debería ser más barata de lo que es, pero que existe ropa que filtra la radiación ultravioleta. Es una ropa que no está diseñada para personas con hormigión, está diseñada para la gente que hace surf o que hace vela y que está todo el día en el agua y todo el día bajo el sol implacable. Entonces esa ropa que se vende en tiendas deportivas es una ropa que es muy adecuada, sobre todo para los niños, porque eso evita las zonas que están tapadas por la ropa, pues ya no están expuestas. Eso es importante. También hay protectores físicos, gorras, pamelas, sombreros, todo lo que es piseras, todo lo que sea. Y por supuesto hay que acordarse que las actividades al exterior, y esto es algo que hay que transmitir a las escuelas, pueden y deben hacerse a la sombra. O sea, tiene que haber zonas sombreadas en los patios donde puedan jugar y hacer lo que quieran hacer los niños y las niñas. Y si no las hay, estáis en vuestro derecho a reclamarlas, porque esta es una necesidad, no es un lujo.